Vamos a meternos en un tema, todo un tema, que tiene que ver con la obesidad infantil. Hay índices que están hablando de un porcentaje que debería, por lo menos, alertar y alarmar de cuántos chicos hoy por hoy son obesos y que forma parte también de toda una cultura a la hora de alimentarnos. Luz, Juan Mendel, Comeyensen es la licenciada en nutrición que habla sobre el tema. La obesidad y el sobrepeso infantil están en aumento, junto con también los datos sobre los adultos y es un número que en realidad nos alarma a todos los nutricionistas o a las personas que trabajamos en el ámbito de la salud ya que no es solamente una cuestión estética, que también afecta socialmente al niño, sino que es la principal causa de factores que luego se van a desarrollar en la vida adulta o a mediano plazo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas son la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedad renal, que muchas veces ya empezamos a ver en edades tempranas donde antes únicamente eran enfermedades de adultos. Creo que lo principal que debemos hacer es fomentar una alimentación equilibrada, adecuada, evitando por ahí alimentos que son muy calóricos y que no tienen nutrientes esenciales para la salud y también estimular la parte de la actividad física. Los chicos hoy en día, por esta era tecnológica en la que vivimos, por los videojuegos, la computadora, están mucho tiempo sentados y no realizan por ahí la cantidad de actividad física que deberían realizar para mantener un óptimo estado de salud. El rol de los padres en este sentido para, bueno, fomentar la actividad física y a su vez alimentarse saludablemente. Así es. Bueno, hay un dicho que dice que los chicos aprenden con el ejemplo y no tanto con lo que le decimos. Lo importante es que también los padres tengan hábitos saludables. Generalmente cuando hay un niño con obesidad o sobrepeso en la casa, por ahí los otros hermanos y los padres también. Y esto nos habla de por ahí los malos hábitos que hay en la casa y no solamente del niño en particular. También recordar que no debemos prohibir. Está comprobado que cuando nosotros prohibimos esto genera y sobre todo en un niño más ganas de consumir ese alimento o no va a poder mantenerlo en el tiempo. Entonces lo importante es educar. Si no tenemos las herramientas, tratar de recurrir a un profesional, un licenciado en nutrición, para ver de qué manera podemos ir eligiendo alimentos más saludables, pero de a poco. Los hábitos se van a ir formando de manera paulatina. ¿Recomendaciones para los padres para fomentar la alimentación saludable? Bueno, las recomendaciones es que traten de evitar aquellos alimentos que tienen muchas grasas saturadas, o sea, grasas animales, que muchas veces ingerimos de forma inadvertida. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces no consumimos manteca, crema de leche o grasa en nuestra casa, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, las golosinas o productos de panadería que consumimos en exceso, tienen estos componentes en su composición. Entonces, tratar de evitar estos alimentos, no prohibirlos, pero que sean de consumo ocasional, en un cumpleaños o en alguna fecha importante, y no que sean de consumo habitual, como muchas veces vemos, sobre todo en las cantinas de los colegios.